Surat Luqman Me refugio en Allah de Satanás, el maldito Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso Alif, Lam, Mim Estas son las alejas del libro sabio, el Corán El cual es una guía y misericordia para quienes hacen el bien Esos que realizan el Salat, entregan el asaque Y creen firmemente en la otra vida Esos siguen el buen camino que conduce a su Señor Y esos serán quienes prosperen y triunfen en esta vida y en la otra Y hay quien, desde la ignorancia Hace uso de la banalidad para desviar a los hombres del camino de Allah El Islam A la vez que se burlan de él Quienes así actúen Recibirán un castigo humillante Y si se le recitan nuestras alejas Se aleja al tivo como si no las oyera Como si tuviera los oídos taponados Anúnciale, oh Muhammad Que tendrá un castigo doloroso Ciertamente Quienes crean y obren rectamente Obtendrán los jardines de las delicias en el paraíso Donde vivirán eternamente La promesa de Allah es cierta Y él es el poderoso El sabio El sabio Creó los cielos sin columnas Como pueden ver Estableció en la tierra firmes montañas para evitar que ésta temblara con ustedes Esparció en ella toda clase de criaturas E hizo descender la lluvia del cielo Para que con ella brotaran todo tipo de nobles plantas Esta es la creación de Allah Muéstrenme lo que crearon las otras divinidades a las que adoran fuera de él Realmente Los injustos que rechazan la verdad Están en un claro extravío Y concedimos a Luqmán sabiduría Y le dijimos que fuese agradecido con Allah Quien es agradecido Lo es en beneficio propio Mas quien es ingrato Debe saber que Allah No necesita nada de nadie Y que él es digno Y que él es digno de toda alabanza Y recuerda Y recuerda Oh Muhammad Cuando Luqmán le dijo a su hijo mientras lo aconsejaba Hijo mío No adores a nada Ni a nadie más que a Allah En verdad La idolatría es una enorme injusticia Y ordenamos al hombre Tratar bien a sus padres Su madre Lo lleva en su vientre con cansancio y sufrimiento Y lo amamanta durante dos años Le dijimos Sea agradecido conmigo y con tus padres A mí retornarás finalmente El día de la resurrección وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيلا من أناب إليا ثم إليا مرجعكم فأنبئكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Pero si se empeñan en que adores además de a mí a otras divinidades Sobre las que no tienes ninguna prueba No los obedezcas Mas trátalos con respeto y benevolencia en esta vida Y sigue el camino de quienes se vuelven a mí en arrepentimiento Después Retornarán a mí para ser juzgados Y les informaré sobre lo que hicieron en la vida mundanal Y le dijo Luqmán a su hijo Hijo mío Allah sacará a la luz el día del juicio final Cualquier acción por insignificante que sea Aunque ésta tenga el peso de un grano de mostaza Y esté oculta en medio de una roca O en cualquier otro lugar de los cielos o de la tierra Ciertamente Allah Es el sutil Y está informado de todas las cosas Hijo mío Realiza el salat Ordena el bien Prohíbe el mal Y sé paciente ante la adversidad En verdad Cumplir con estos mandatos Requiere de la mayor determinación No seas altivo con la gente Ni camines por la tierra con arrogancia Ciertamente Allah No ama a los vanidosos y arrogantes Camina con moderación Y baja la voz al hablar Pues la voz más desagradable de todas Es la del asno ¿Alam tarau an allaha sakhara lakum mafis samawati wa mafis ardi wa asbaga alayikum ni'amah Wa asbaga alaykum ni'amahum zahiratan wa batinah Wa min an nasi man yujadilu fillahi bi ghayri ilmin wa la hudan wa la kitabin munir ¿Acaso no ven que Allah Ha sometido a su disposición Cuanto hay en los cielos y en la tierra Y que los ha colmado de sus bendiciones Tanto las que pueden apreciar Como las que no Y entre los hombres Hay quienes discuten acerca de Allah Sin conocimiento Sin estar guiados Y sin un libro esclarecedor Y si se les dice Que sigan lo que Allah les ha revelado Responden Mejor seguimos lo que nuestros antepasados adoraban ¿Cómo? ¿Van a seguir lo que hacían Aun cuando el demonio quiere arrastrarlos de esta manera Al castigo del fuego? Y quien se someta a la voluntad de Allah Y obre el bien Se habrá aferrado al asidero más firme Y todos los asuntos retornarán a Allah El día de la resurrección Y no te aflijas Oh Muhammad Por quienes rechazan la verdad Todos retornarán a nosotros El día de la resurrección Y les informaremos Sobre lo que hicieron En la vida terrenal Ciertamente Allah conoce Lo que encierran los corazones Dejaremos que disfruten un poco Y después En la otra vida Los conduciremos Ineludiblemente A un duro tormento Y si les preguntas ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dirán que Allah Di Alabado sea Allah Pero la mayoría de los hombres No lo saben A Allah Pertenece cuanto hay en los cielos Y en la tierra Ciertamente Allah No necesita nada de nadie Y es digno de toda alabanza Y si todos los árboles de la tierra Fueran cálamos Y el mar Junto con otros siete mares Fuera tinta Con la que escribir La grandeza de Allah Esta se agotaría Antes de agotarse Las palabras de Allah Acerca de su poder Y magnificencia Ciertamente Allah Es poderoso Y sabio La creación Y la resurrección De todos ustedes Es para Allah Tan fácil Como la creación Y la resurrección De una sola persona Ciertamente Allah Oye Y ve Todas las cosas ¿Acaso no ves Hombre Que Allah Hace que la noche Penetre en el día Y el día En la noche Haciendo variar La duración De ambos A lo largo del año Y que ha sometido A su voluntad El sol Y la luna Ambos Siguen un recorrido Hasta una fecha fijada Y Allah Está bien informado De lo que hacen Esto se debe A que Allah Es la verdad La única divinidad Verdadera Mientras que Mientras que lo que Los idólatras Invocan Fuera de él Es falso Ya que Allah Es el excelso El más grande ¿Acaso no ves Hombre Que las embarcaciones Navegan por el mar Por la gracia de Allah Para mostrarles Las pruebas de su poder Ciertamente En ello Hay pruebas Para todos Los que son pacientes Y agradecidos Y cuando los cubren Olas como montañas Invocan Invocan Solo a Allah Con fe sincera Pidiéndole ayuda Más cuando los devuelve A tierra Sanos y salvos Algunos Permanecen Entre la fe Y el rechazo A la verdad Y solo niegan Las pruebas De nuestro poder Y nuestra unicidad Los traidores Ingratos Ya ayúha Nás Uttaquوا Rabbكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقْقُ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ Oh gentes Teman a su señor Y teman el día de la resurrección En que nada podrá ser un padre por su hijo Ni un hijo por su padre La promesa de Allah Es cierta No se dejen seducir por la vida mundanal Ni dejen que el seductor El demonio Los engañe sobre Allah إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير Solo Allah conoce Cuando tendrá lugar la hora de la resurrección Cuando hará descender la lluvia Y lo que será de lo que hay en los vientres maternos Nadie sabe lo que le depara el futuro Ni dónde morirá Pues solamente Allah Posee dicho conocimiento Ciertamente Allah Conoce todas las cosas Y está bien informado de todo